ya venimos ya que pasó me extrañaron esta vía solo porque voy a grabar tu cara y claro después por un de ellos lo que pasa es que hablé con los amigos y me dieron yo les piense que los suscriptores de los suscriptores quieren ver la reacción de la cara de todo le dio va y me dijeron está respetamos el favor ahí menos grabar los primeros y mirar la reacción de ellos y después de pasar por otro carro porque aquí te es donde te vamos a meterme el viernes camarada chuga como ésta sí sí es que de todos los que andamos aquí de ustedes de los ocho que andamos lo único que quedó así en la cuca la jenny y chuga y la mamá la de aquella hasta no se sentaba en medio hasta no suspiro le hace de la de yo lo que puedo decir es que una vez se vaya el apuntito se va toda se va a todo y es lo que importa no es que no aquí los tiktok que vas visto no nada que ver aquí este es 100% así como usted que es la quita o sea tiene que ponerle dos agujas de un solo para que no porque si porque la persona es la quita si hace usted bien gordo eh no te tres le van a meter vaya así que vamos a preparar manita jenny tranquila hija esos nervios por un lado es que no así de que me han inyectado bastante veces es que mira que está inyectado es que que está inyectado es normal pero lo que pasa es de que esa ahorita también está algo pues de que no sabemos vamos así es que carla carlita le toca carlita víctor vaya es mi hermano vaya garza está listo sí 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 uuuh jenny mariela firme acá de descarla vaya jenny mariela firme mi muerte por favor no ves esto no es nada es como que le metan no sé porque es como que te pondrás así como que yo te voy a maticas ustedes no me van a morir no mire y no hay alguna dosis más fuerte para ella posible sí pero sería la palabra jenny 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 la cara es la jenny mira que como nos ha costado trae esta mujer pero ni la firma con nerviosas y así le hace bebé así le es la jenny bebé y esta la vamos a dar ya se le van a entregar al toculador junto a la gente ah que bonito yo quiero ver las caras mira el video oiga vaya jenny vaya jenny que tengan un buen día gracias gracias muy amables espero que no lo vayan a morir será que no me puedo pierdo si si ya tenla de la cama pero si no se me llevo por el celular acá ay no ay no yo no lo que se quede se va a hacer grabar no diga nada más lo suficiente ok si si tiene miedo ya que no vamos a morir pero allá está uno que es mi hermano los mismos apagados son que los mismos apagados son también cartilla de vacunación de Corona Vico ya con esta ya con esta ya con esta ya con esta nosotros la verdad es que creo que ya podemos viajar por lo menos a Guatemala una vez los inyecten esta cosa de esta vacuna hija abuela queremos para que no te mueras no te sabes porque mañana te mueras y te quieren ir a velar a Guatemala ya no te vas a hacer la palabra no, no es eso y me dijiste que de que te llega Jenny ya vas a tener una protección ahí hay un muro que le vas a decir no vas a pasar porque esta vieja está protegida por nosotros pero si verdad es que de que te puedes enfermar fecha de nacimiento fecha de nacimiento vaya entonces ya nos trataron bien ya nos dieron ya las voladas ahorita vamos a pasar al segundo canapis donde los van a vacunar y los van a meter donde los van a apoyar donde los van a apoyar hola quiero se va a apoyar de tu hermano ah de mi hermano de mi hermano me dijeron que se la van a dar se va para adelante tu ajito dice ah pues eso de tu hermana gracias de tu hermana nayoli porque te veo bien rara a mí porque soy de yo no estoy esperando ah vaya vaya hola buenas estas son las tarjetas y las cartas de consejería vaya es primera o segunda dosis la mía primera esta es la mía segunda dosis primera y todas son primera después todos son primeros un primer dice nosotros después de que les apliquemos la vacuna van a pasar al área de observación y van a esperar aquí diez minutos perfecto muchas gracias no es que ahí lo tiene a uno por si te da mala reacción por si te baja como los zombies ajá o sea si es que mira es que después que lo inyectan a uno pasa a uno y está diez minutos ahí por si no todos los cuerpos son iguales por si te está jodiendo cuando el alma se está alterando la mala presión ahí pues ya mandan ya de una sola medicina legal no pasa mandan a las doctores a ayudarte mira 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 ahí están inyectando acá el llave mira 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 ay no quiero llorar quiero llorar quiero llorar como si nada como si nada viste ya cuca pero la mano suave si doctor con mano suave no no tiene que no duele ahí viene la primera no vas a ver la pechuga buenos días tranquilo bueno y de tiempo el sol saque el aire sostenga este conjunto de deditos nada más y luego vayan a hacer masaje ok mira yo me la primera tiene manos suaves mira puso con amor que tiene manos suaves es que hay personas hay personas que es muy así me la puso con amor claro que sí la primera le dolió más sí la primera sí me dolió más es que depende de la persona depende de la mano me la pongo suavecita usted vaya suavecita bájame el brazo relajado así nada aventurando enfoca el aire 1,2,3 ahora respire profundo y esto sostenga el aire vaya no duele no duele no como si nada uy a mi hermano hubiera querido agrabarle la cara a chuga carla melisa carla melisa sí espérate que quiero ver la reacción de la cuca no ahí lo vas a ver ahí le está agrandando la chuga ah sí ahí está ah ah hola 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 tranquila tranquila no te vamos a ver 1,2,3 tranquila bien profundo eso sostenga el aire eso no lo estamos vamos a ver ¿qué es esto? no pasa nada 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 como si no hay una chuga hay una chuga vaya ya estás acostumbrado al dolor ya vaya vaya ah 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 vaya ah 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 la cara de la jenny la cara de la jenny qué pasó jenny qué pasó la mano de ella no se siente nada tranquila muchas gracias no no pasa nada para vos ya como 4 4 o 1 ya muchas gracias muy amable gracias por cuidarme va que no era nadie ojalá ella los toque otra vez mirame cuando te meten la vacuna la uva no duele pero fíjate que la han dejado bien rápido esa cosa porque ahorita ya es como veinti no se cuento y ya en septiembre veinte horas de mañana por eso? ajá pero imaginate bien rápido y allá que tenías que esperar todo el mes para que me pusieran la primera pero lo bueno ahorita es que a quien mejor para vacunarte fíjate porque se vacuna rápido uno y y y y y bueno y rápido te dejan la siguiente también ajá y regresamos en este video para ir a ver el video porque allá grabaron aquello aquel el otro micro donde viene nada más y grabó la mamá de la chiclean a este a la chiclean a este yo también